FUNDACIÓN MERY Soy Francisca Cortés Solari, Presidenta Ejecutiva de Fundación Meri. Fundación Meri parte hace cinco años y nace con la intención de alguna manera poder colaborar con la conservación en Chile. Entonces desde ahí viene nuestro primer interés. Nos dimos cuenta de que igual era importante poder estudiar y tener los objetivos de conservación de esa área. Hace cinco años que nosotros tenemos una alianza donde trabajamos con HUI en Estados Unidos, que es una de las instituciones más importantes que estudian la ballena azul y otras especies marinas. Y desde ahí parte esta idea de hacer una expedición para salir a marcar las ballenas. Es súper importante el Golfo del Corcovado porque en el fondo es el lugar donde ellas pueden detenerse y es el lugar de alimentación de ellas. Y eso nos permite a nosotros poder marcar las ballenas. Cada científico va con su propia especialidad y su propio proyecto. Nosotros fuimos los primeros en sacar fotos de identificación de las ballenas aéreas con drones. Pero lo importante de todo esto es que la ballena azul igual ha sido un tremendo animal y una tremenda posibilidad para nosotros porque desde ahí nosotros hemos podido estudiar y poder también trabajar sobre el cambio climático y sobre lo que está pasando hoy día en el mundo. Entonces cuando uno conserva la ballena azul, tú estás conservando un ecosistema. Y estás estudiando un ecosistema. No solamente la ballena. Una de las cosas a futuro es potenciar más el área de filantropía para poder unir los proyectos que tenemos. En el proyecto de los parques ahí estamos nosotros trabajando en un modelo. Entonces nosotros decimos, primero tenemos un territorio. Ese territorio lo primero que tenemos que hacer es conservarlo. Para conservarlo necesitamos definir cuáles son las líneas de conservación del territorio. Eso te da pie para saber qué es lo que tienes que hacer ciencia. Qué es lo que tienes que cuidar. Cuál es el valor que tiene tu territorio. Y eso te enfoca. Entonces nuestro desafío está en nuestro país. Y yo creo que nuestro país está siendo un tremendo potencial para el mundo. Es un termómetro para el mundo. En sí mismo Chile es un laboratorio natural. Nosotros tenemos una cantidad de material, sobre todo de las expediciones. No solamente material fotográfico, sino videos. Todas las entrevistas a los científicos. Lo que hacían los científicos. Y como yo he participado también en las experiencias. Yo decía, ¿cómo podemos mostrar al mundo lo que se está haciendo? Como que yo me he dado cuenta de que nadie en Chile sabía que existían estas expediciones. Y desde ahí hubo un enamoramiento por este tema. De crear esta exposición que lo que pretendía también era hacer un recorrido histórico. Por lo que sucedió en Chile. Entonces esta exposición tiene mucho. Ese era como nuestro ímpetu. Que el chileno en realidad se diera cuenta del valor patrimonial que tiene un océano. Y que no es algo. Que también hay un visible que está ahí. Que no lo podemos ver. Pero es tremendamente importante. Y para nosotros como país es un tremendo razón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!